Hola, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen momento, espero que estén todos bien, buen día, buenas tardes, bueno, en el momento que escuchen esta nueva entrega para el canal. Agradezco la cantidad de suscriptores, primeramente, primero gracias a Dios, antes que nada, y bueno, por llegar a donde llegué, 350 y pico de suscriptores, así que bueno, no es fácil buscar el contenido, la verdad que muchos tienen un contenido tremendamente bueno, y dentro de lo que yo trato de hacer es de a poquito, y tratando de llevar siempre lo mejor, no habrá una buena edición, pero, pero, ahí vamos, de a poquito con el canal, así que bueno, en esta oportunidad, en esta oportunidad, En esta oportunidad, vamos a ver una función de voz del narrador, TTS, de la cual vengo haciendo tutoriales y mostrando algunas cosas, la función se llama Timeline, o Tiempo Línea, ¿sí? Timeline se escribe, y está dentro de la función voz del narrador, no voy a poner el, el, ¿cómo es? El link de descarga, porque es fácil de encontrar, es de Escola Technology, y podés poner voz del narrador TTS, en la Play Store, y está ahí la aplicación, Más difícil de encontrar, habiendo dicho todo esto, vamos a buscar la aplicación, Inicio botón, Solima Blues, Teléfono, Tele, Texto Talk, Texto a Discord, TTS, Voilá, Voz del narrador, Una vez aquí dentro, Vamos a esperar que cargue, Lo hagan, Cargando, muy bien, Les reitero que la aplicación está en portugués, pero con el Eloquence, HTTPS, YouTube.com, shorts, Atrás botón, Con el Eloquence, se puede entender, no hay dificultad, Bueno, Una vez aquí dentro de la aplicación, Inicio botón, Botón, Voz del narrador, Bolsa de dinero, 70 dólares, botón, Bueno, acá dice, mis monedas acumuladas, Las que te van dando por día, Allí que podés, Agarrar monedas, Mirando un videíto, Si, Eso si no tenés un bloqueador de anuncios, Activado, En mi caso tengo un bloqueador de anuncios, Activado, Porque, Resulta muy molesto, La cantidad de anuncios, Y ventanas emergentes, Que tiene la aplicación, Crear, Crear enlace, Bueno, acá tenemos crear, Crear, Timeline, Timeline, Enlace, Timeline, Y acá tenemos, Timeline, O timeline, La primera vez que abras esta función, Te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta, Ya hablé en algún tutorial acerca de esto, Si, Pero ahora vamos a ver de qué va, Qué va, La función, Muy bien, Vamos a ver doble toque acá, Audio, Offline, Fuera de línea, Bueno, Ranking Top Users, Ranking Top de Usuarios, Esto es para acumular puntos, Para, Pasar un rato, ¿No? Para enviar audios, Y, Sería casi como un mini YouTube, Vieron que, La diferencia, Bueno, Que, YouTube es una plataforma, Donde se mandan videos, Sí, Pero bueno, En YouTube se parece a que, Bueno, Acá mandas audio, Y ganas like, Ganas puntos, Eh, Vas subiendo en un ranking, Bueno, Acá vemos a algunos usuarios, Kean Ramírez, Noelay, Ayuden, Acá después del botón, De likes, Tienes el botón, Para dar doble toque, Y escuchar, Algunos usuarios que, Bueno, Acá, Enviesó, Tiene 96 likes, Este tiene 69 likes, Este mando yo, Bueno, Bueno, Vamos a ir al principio, Vamos a volver a crear, Acá, Y vamos a, Voy a buscar un, Un audio o algo, Para pegar en el puerto de papeles, Para mostrarle, Cómo se envía, A, Eh, Timeline, Vamos a pausar un ratito, Y ya vuelvo, Muy bien, Acá volví, Busqué un texto, Para pegar en el cuadro de edición, Estamos en crear, Para, Para, Para estar en, En los audios, Para crear un audio, Tenemos que tocar donde dice, Crear enlace, Bueno, Una vez ahí, Timeline, Audio offline, Offline, Melhor, Eliminar los anuncios, Botón, Ad, Logo gráfico, Bandera, Editive, Text, Botón, Crear text, Botón, Escriba algún texto, Escriba algún texto, Cuadro de edición, Cero, Cerrar, Introducir, Botón, Cero, Cero, Expandir la barra, Expandir la barra, Cero, Logo, Logo, Botón de menú, Retroced, Cero, Expandir, Botón, Continuar, Edición de texto selección, YouTube seleccionado, Edición de, Spotify, Bobo selección, Samsung va seleccionado, Portapapeles seleccionado, Se lo que le da, HTTPS, Arreír, Un rat, Atrás selección, Descargas, América de Cali, Eliminar botón, América de Cali, Vamos a ver si lo tenemos, Botón, Voz del narrador, Bolsa de dinero, Crear, Crear, Timeline, Timeline, Offline audio, Offline, Melora botón, Eliminar, App video, Librarian, Logo, Graphic, Bandera, Vexit, Editive text botón, Plear text botón, HTTPS, Chat, Whatsapp, Comdete, Web, Plear text botón, Eh, Perdón, Vamos a borrar acá, Ahí está, Escriba algún texto, Escriba algún texto cuadro de edición, Vamos a ver, T mayúscula, Cero, Cerrar, Introducir, Botón, Cero, Cero, Expandir la barra de herramientas, Pulse un nombre de socio para consultar su política, Atrás botón, Inicio botón, Botón, Voz del narrador, Presentación de nuevo, Perdón, Botón, Voz del narrador, Bolsa de, Crear, 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 Team, Offline, Melo, Video, Librar, Logo, Graphic, Bandera, Editive, Clear text, Escriba algún texto, Escriba algún texto cuadro de edición, B mayúscula, B mayúscula, Cero, Expandir la barra de herramientas, Presione el botón Play para escuchar, Flow, Flow, Botón de menú emergente, Efecto bar, Cero, Escriba algún texto, Cero, Cero, Expandir la barra, Pulse un nombre de socio para consultar su política, Atrás botón, Momento, Notificaciones, Recibir, Borrar, Agustes, Expandir, Expandir, Screen, Expandir, Cache, Expandir, Habla quien está llamando, Herramientas, Detener, Pausa, Bien, ahí pegamos el texto, me costó un poquito, se me iba el foco, pero bueno, ya está, ahí está el texto pegado, está el audio, Hola, me gustaría saber su opinión, ¿Qué le parece nuestra aplicación? Atrás botón, Esta ventana emergente, no hay que darle mucha importancia, salimos atrás, Inicio botón, botón, voz del narrador, botón, bolsa de dinero, 70 stock, crear, crear, optim, audio offline, offline, eliminar, video libraria, load, editive text, play arte, americ, 900, compartir botón, defeito botón, ahora vamos a buscar el botón, compartir, load, 006, configuración botón, play botón, compartir botón, ahí está, y se va a desplegar, las acciones para compartir, espacio, compartir, compartir, audio, audio, espacio, video, convertirá, 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 video, ahí está, espacio, people, enviar a Timeline, espacio, salve alt, espacio, enviar a Timeline, y vamos a ver donde dice, enviar a Timeline, o timeline, espacio, salve alt, espacio, enviar a Timeline, espacio, américa de un cuadro de edición, al lado de enviar a Timeline, hay un botón que dice espacio, entonces, vamos a tocar ahí, si, para poder enviarlo, cancelar botón, américa de un cuadro de edición, y vamos a dejarle este título, américa, de un, es una información de, de fútbol que saqué de, de Facebook, un texto, que siempre aparecen por ahí, alguna historia cortita, entonces, ya está escrito el título, se lo podemos modificar, si queremos, pero, se lo voy a dejar como está, cancelar botón, salvar botón, salvar, salvar botón, espacio, audio offline, salvo en, fail, storage, emulaté cero, descargas voz del narrador, antes del meridiano, clica de 1.m, audio, fail, ok botón, audio offline, salvo en, ok botón, espacio, bueno, acá me lo guardó, no era que había que tocar, el botón de espacio, bueno, ahora saben cómo guardar el audio, al lado de, compartir, botón, voz del narrador, bolsa de dinero, real, team, team, off, melora, el, admin, load, band, el equipo, play, américa, noves, compart, perfecto, load, ceros, configuración, play botón, compartir botón, vamos a ver en compartir, espacio, compartir, espacio, movie filter, convertir a video, espacio, people, enviar a Timeline, espacio, enviar a Timeline, people, acá donde dice, enviar a Timeline, no, no le vamos a leer, vamos a donde dice, enviar, people, bien, enviar a Timeline, espacio, enviar a Timeline, espacio, salve alt, espacio, enviar a Timeline, espacio, video, espacio, Timeline, enviar a Timeline, cuesta dos monedas, todos los usuarios, verán tu audio en Timeline, y cada like, ganarás puntos en el ranking, top SRS, total de monedas, igual a 70, bueno, antes de enviar a Timeline, hay un botón que dice, espacio, después de video, después del cartelito que dice video, antes de people, en esas inmediaciones, vamos de nuevo, vamos a poner compartir, vamos a hacerlo de cero, es que no sé por qué, o no está bien etiquetado, o no sé qué pasa, pero te voy a explicar bien, vamos, acá, espacio, compartir, compartir, audio, espacio, movie filter, convertir a video, espacio, people, espacio, acá donde dice, people, enviar a Timeline, acá en ese botón que dice, espacio, bueno, de monedas igual a 70, bueno, ahí exactamente, hay que darle, antes de la palabra, de people, que está, que quiere decir gente, antes de people, y de que te diga enviar a Timeline, hay una barrita que dice, bueno, ahí está el enlace para enviarlo, Timeline, enviar a Timeline cuesta, cancelar botón, enviar botón, América cuadro de edición, bueno, enviar, y acá nos aparece para cambiar el nombre, pero vamos a dejarlo con este nombre, vamos a dejarlo como está, cancelar botón, enviar botón, vamos a enviar, voz de espacio, ahí está, Timeline, felicitaciones, ganaste 5 puntos, gracias por enviar a Timeline, felicitaciones, ok, botón, voz de espacio, y ahora tengo dos monedas menos, si, cuesta dos monedas enviar un audio, les pido disculpas por esa, pequeña traba que tuve en el tutorial, yo no sé si es un error de la aplicación, o si los desarrolladores tendrán que ver esto, porque, bueno, pasa eso que les mostré, ahí donde está, si quieren enviar a Timeline, tienen que darle, crear el audio primero, darle play, esperar que cargue, una vez que el audio está cargado, que ya está, yo omití todos esos pasos, lo hice fuera de video, para que no sea tan largo, bueno, una vez que ya está cargado el audio, darle en compartir, por supuesto, tienen que contar con más de dos monedas, para poder enviar un audio, van a buscar la opción, van a buscar la opción compartir, una vez que encontraron la opción compartir, van a buscar como referencia, el botón que dice people, y al lado hay un botón que dice Timeline, bueno, antes de esos dos botoncitos, hay un botón que, si eso lo lee como espacio, y ese es el enlace para enviar a Timeline, si, o línea tiempo, perdón, si, tiempo línea, línea tiempo, como sea, porque a veces las traducciones del inglés castellano, son al revés, así que bueno, esta es la forma de usar Timeline, esto es lo que tiene, la aplicación Voz de Narrador, que nos crea el ranking de top users, top usuarios, si, eso para pasar el rato, para divertirse, para enviar algún audio, si, yo les cuento, que se pueden loguear con la cuenta de Google, o con Facebook, cuando ustedes, por primera vez, enviar a Timeline, les va a pedir que verifiquen la cuenta, si, pueden hacer con la cuenta de Google, que es más fácil, así que bueno, esta es la forma, 9 y 35 nivel de batería, 92% de usar Timeline, espero que les guste, bien, bien, vamos a salir de acá, espero que les guste, que les sirva, esto es otra de las cositas que tiene Voz de Narrador, les recomiendo, buscar un bloqueador de anuncios, para poder usar una interfaz más limpia, ya que Voz de Narrador, tiene una cantidad de publicidad, bárbara, aunque ahora, Google se ha puesto estricto con esto, pero igual, siempre encuentran la forma de meter publicidad, hasta por donde no hay, bueno, este es el tutorial del día de la fecha, la entrega del día de la fecha, espero que te guste, que te sirva, así es como se usa Timeline en Voz de Narrador, bueno, sin más que decir, te dejo mi saludo, mi agradecimiento por estar ahí, y ya sabes, puntúa, suscríbete, compartí por donde quieras, o por donde te guste, por WhatsApp, por Telegram, en algún grupo que tengas, o por ahí, así que bueno, compartí, puntúa, dale manito arriba, y te estoy esperando, hasta un próximo encuentro, chau chau, abrazo gigante, detener, nos encontramos la próxima.